¿Qué es el valor de los vehículos? Hicimos algunos análisis en función del significativo aumento del valor de los vehículos y aprovechamos esta convocatoria que si bien era por tema de infraestructura escolar, tener presente a todos los intendentes y analizar con qué pautas habían elaborado sus presupuestos, teniendo en cuenta que todo lo que hagamos en materia de impuesto automotor afecta principalmente la cuenta de los municipios. Lo que determinamos en el día de hoy es aplicar topes a los... La forma de aplicación es exactamente la misma, pero vamos a estar aplicando topes a los aumentos. Eso hace que el 90% de los vehículos van a estar alcanzados por un tope del 29% del impuesto automotor. El 8% restante, que son los vehículos que tienen valores entre 1.000.000 y 2%, van a estar con un tope. No significa que aumenten el 35% al aplicar un tope del 35%, sino que van a estar con un tope del 35%. En algunos casos es menor, y todo aquel vehículo superior a 2 millones de pesos va a tener un tope del 45%. De los 301.000 vehículos cuyo impuesto se determina en base a la tabla del registro de la propiedad automotor, el 85% de esos vehículos van a tener una reconsideración en el valor del impuesto. Va a implicar una ley para modificar el impuesto antes de tomar una decisión cómo tenía estipulado cada intendente su pauta de gastos.